¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que regresa puntual a este encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. Con música tiene el gusto de recibir esta tarde a una mujer que se inició en el mundo artístico en 1977 en la Casa de Cultura Enrique Peña de Puerto Padre. Para ese entonces tenía 11 años y hoy cuenta en su repertorio con más de 200 canciones e interpreta todos los géneros musicales. Ha decidido festejar sus 40 años de vida artística junto a nuestro colectivo. Es un privilegio recibir esta tarde a la solista Sandra Orce. Buenas tardes y bienvenida amiga. Muy buenas tardes amiga. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que decidiste festejar tus 40 años de vida artística junto a todo nuestro colectivo. Pero Sandra tengo que comentarte que cuando nuestro director decidió dedicar este espacio a los años de vida artística que tiene. A toda la gloria que has dado en la música desde Puerto Padre, para Cuba, para el mundo, desde nuestra provincia. Muchos amigos se comunicaron con nuestro colectivo para enviarte felicitaciones, para enviarte mensajes de cariño. Pero vamos a hacer un poquito de historia de esos años en Puerto Padre. Tenías apenas 11 años cuando te iniciaste. Iban a la escuela instructores de arte para captar a los alumnos que tenían una actitud, una vocación. Hasta allí llegó Argelio Puy. Descubrió que tú tenías actitudes. Y desde esa edad, quizás algunos no lo recuerden, pero integrabas un grupo. Tocabas varios instrumentos y también hacías voces. Cuéntanos esa historia. Esa es una de las partes más lindas de mi carrera. Porque fueron mis comienzos. Con toda aquella ilusión que teníamos como niñas al fin. Y sinceramente la música siempre la he llevado adentro. Siempre me ha gustado muchísimo la música. Y cuando Argelio me hizo la prueba, que vio mis aptitudes, pues inmediatamente vio en mí un potencial musical. Y formó ese grupo que se llamó Atahualpa. Que muchos puertopadrenses sí lo conocen y se recuerdan de este grupo. Éramos cuatro niñas donde se hacía música latinoamericana. Hubo una época en Cuba en que se interpretaba mucha música latinoamericana. La llamada música canción protesta. Y nosotros pues todo el repertorio que se interpretaba. En el grupo que éramos cuatro niñas haciendo cuatro voces. Era música latinoamericana. Yo, unas tocaban guitarra, otras tocaban el tambor, en fin. Y yo interactuaba con varios instrumentos. Tocaba charango, tocaba tres. Se montaron temas donde yo tocaba el contrabajo. En fin, era una gama de instrumentos que se cambiaban en el escenario justo cuando se iba a interpretar un tema y se iba a interpretar otro. ¿Cuánto hay de esa niña hoy en la profesional que es Sandra Orse? A ver, siempre lo he dicho y no me cansaré que el instructor Argelio Puig fue el que me inculcó e incluso fue el que me dio los primeros pasos. Ya sea en la parte de la técnica vocal y estas cosas. Tengo que agradecerle por esa parte por haberme descubierto como aquel que dice. Has puesto bien en alto la música desde aquel entonces hasta la actualidad. Vamos a pasar a otra etapa de tu vida también muy bonita. El año 1996 corría, tú formabas parte del Grupo Origen y allí te evaluaste como profesional, como cantante. Hablemos de esos años, ¿cómo los recuerdas? A ver, el Grupo Origen, es decir, yo soy fundadora de Origen. El Grupo Origen, Máximo Pérez, decide hacer Origen y éramos cinco músicos. Que se hacía música tradicional cubana. Déjame decirte que Máximo fue mi profesor de guitarra. Yo tocaba guitarra, pero que va. Él es muy buen guitarrista, pero además muy buena persona. Es un profesor dentro de la música cubana y de la música internacional. Y Origen significó, bueno, pues mis primeros pasos ya como profesional en la música. Y fue mi primera escuela en una agrupación como tal, porque yo venía de un grupo de niñas. Pero en ese camino también toqué guitarra, porque yo toco guitarra. No soy guitarrista, siempre digo no soy guitarrista, pero toco la guitarra. Y tengo un pequeño repertorio con ella, donde me defendí, ¿no? Muchos años en los grandes escenarios de Puerto Padre y de las Tunas y también en otros de Cuba. Tocando la guitarra. Pero en la parte profesional, Origen fue mi primera escuela. Y le agradezco mucho a Máximo por haberme tenido en cuenta para integrar esta prestigiosa agrupación hoy. Esta tarde es una tarde de recuerdos para Sandra Orse, cuando celebra sus 40 años de vida artística. Estamos hablando del director de origen, Máximo Pérez, en 1996. Y sabes que él es uno de esos amigos que se ha comunicado con nuestro colectivo. Te voy a invitar para que mires a la pantalla, porque tiene un mensaje para ti. No vayas a derramar alguna lágrima. Adelante. Tranquila. En esta ocasión voy a felicitar a Sandra Orse por sus 40 años de vida artística. Bueno, les diré que Sandra fue fundadora de la agrupación Origen, que la fundamos en el día 14 de febrero del 96, 1996. Sandra fue increíble en el paso por origen. Ella es de una calidad extrema, afinada, con una proyección escénica buena. Sandra se ha acodeado en el país con los mejores artistas, por su calidad. Y ha viajado a varios países a representar nuestro país. Tuve la dicha de tener a mi ocupación, como dije. Además, trabajamos muchos años en el Hotel Brisasco Barrubia. Y causaba siempre mucha sensación en los turistas, por su calidad. Hicimos también Bolero de Oro Internacional, 2001-2002, según no me falle mi memoria. Entonces, bueno, les mandamos un beso, mi agrupación y yo, y que cumplan muchos años más. Muchísimas gracias a Máximo Pérez. Estamos extendiendo la invitación a Máximo y a su agrupación para que nos visiten cuando lo deseen. El beso también para su familia. Ya secamos las lágrimas porque yo sé que afloraron muchísimos recuerdos de ese excelente amigo. Y yo dije, esta tarde es de emociones. Cuántas emociones y cuántos recuerdos con Máximo, ¿verdad? Sí. Máximo y cuántos recuerdos con Máximo y cuántos recuerdos. Máximo y cuántos recuerdos con Máximo y cuántos recuerdos. Querida amiga mía. Fue duro tu reproche, aunque sé que esa noche yo me lo merecía. Tanto lo había soñado, tanto lo presentía Que al verte hacia mi lado me olvidé del pasado Que atada me tenía Y me llené de ensueño y le brindé la gloria Sabiendo que yo misma no me pertenecía Y me olvidé de todas las cosas que en el mundo Hacen la dicha corta y larga Y larga la agonía Ay, perdóname Perdóname, perdóname conciencia Razón, razón sé que tenías Pero en aquel momento Todo fue sentimiento La razón, la razón no valía La razón, la razón no valía No, 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 no La razón no valía La razón, la razón No valía Tenemos el mensaje de otro buen amigo Del cual tú has sido musa inspiradora Fíjate Y en tu repertorio En esas más de 200 canciones Tienes música de este gran hombre Que es arreglista Canta autor Es compositor No te imaginas de quién se trata Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en la duda Porque es un excelente amigo Y cuando yo la he entrevistado Ha hablado muy bien de Sandra Orce Lo tenemos listo Vamos a disfrutarlo Y me estoy alegrando muchísimo De que nuestra colega Sandra Orce Esté llegando A un poco más de 40 años De vida artística Porque la recuerdo Coreado por los años 78, 79 Cuando era una adolescente Que tocaba guitarra Y con trabajo Con trabajo mayor que ella En el grupo Atahualpa De acá de Puerto Padre Pero ella vino a ser grande Su carrera Con esa voz tan linda Que tiene Sandra es considerada Una de las voces Más completas Que tenemos en nuestro país Y cosas de la vida Así le ha pasado A unos cuantos artistas Que conozco Que primero han logrado El éxito En tierras ajenas A Cuba Antes de poder Tener algo de éxito Aquí en nuestro país La voz de Sandra Es maravillosa Recuerdo su Su opcionar En las divas Cuando el 20 aniversario De las flores y artistas De Cuba Unión a la que Sandra Pertenece Pues se digne A promoverle A proporcionarle La posibilidad De que ella Grave Un disco Un disco que se lo merece Merecidísimo 42 años 40 Más de 40 años En este género Siendo tan buena Merecen Sin duda alguna Que nos honremos Haciéndole un disco A esta mujer Felicidades Sandra Te quiero mucho Era de imaginar Que las palabras Del maestro Corredera Esas Eran para ti Yo decía Ha sido musa Inspiradora Para él Y otro amigo Que se comunicó Inmediatamente Con nuestro colectivo Fue Raúl De la Rosa Quien ha dirigido Importantes espectáculos Y galas Por muchísimos años En Cuba Y esta fue su valoración Sandra Menece El gran homenaje Por su carrera Ininterrumpida Sin concesiones A lo frívolo Y por haber sido Seleccionada En varias ocasiones Para alternar Con las grandes Del país En magnos eventos Es una magnífica cantante Con una muy equilibrada Mezcla de fuerza Y ternura En su voz Que le dan Un sello muy particular Y atractivo Claro que sí Es tierna Y con una fuerza Para interpretar El bolero Que no fuera leal Comprensión al amor Que yo te di Que no te di Que pudiera en tus manos Poner Que hasta quise robarme La luz para ti Y no pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Pide Lo que yo pueda darte No me importa No me importa Entregarme A ti A ti Sin condición Pero que te pedí Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que supieras Que no hay En la vida Otro amor Como mi amor Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide 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 Lo que yo pueda darte No me importa No me importa Entregarme A ti A ti Sin condición Ay 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 Pero que te pedí Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que no hay En la vida Otro amor Como mi amor Como mi amor Como mi amor Como mi amor Y otro amigo que tenemos En común También se comunicó Con nosotros Se trata de Raimundo Velásquez Para todos los que le conocen Mundi También director artístico Nos escribió esto Muy bien merecido Este programa A Sandra Orce Una de las mejores voces Que tiene nuestra bella Cuba Sandra es grande Entre las grandes Ha sabido representar A nuestra provincia En los más grandes eventos Dentro y fuera De nuestro país Ha sabido Codearse Con cantantes Tan importantes Como nuestra Rosa De Cuba Y nos permitimos También homenajear A la Rosa de Cuba A nuestra Rosita Fornés Coméntame De todas estas Experiencias maravillosas Trabajar con Raúl de la Rosa Con Mundi Con grandes artistas Como nuestra Rosita Fornés Sí, claro A ver Uno de De los directores artísticos Que ha significado muchísimo En mi carrera Ha sido Raúl de la Rosa Raúl ha sabido Encausarme En este mundo Y ha sabido ¿Cómo te diría? Si se le pudiera llamar Exprimirme En el escenario Y aquello Y aquello que yo pensé Que no podría hacerlo Alguna vez O que no Lo lograría En el escenario Pues Raúl Supo Supo sacarlo De mí Y me ha hecho llorar Muchos que lo conocemos Muchos que lo conocemos Saben De lo exigente De lo exigente que es Pero le agradezco muchísimo Porque así He aprendido Muchísimo De la parte El movimiento escénico La proyección Proyección escénica Mucha música De la que tengo Es gracias a Raúl Que él sabe Lo que me queda bien Él me ha mandado Me ha escogido Muchos temas Cuando él dice Esto es para ti Esto te va a quedar muy bien Pégale el cuño Que es así Y Mundi Es uno de esos Grandes hermanos Que has tenido Entonces Mundi Bueno Mundi Es de Puerto Padre También Somos de allá Incluso casi somos vecinos Fuimos vecinos Muchos años Mundi con su carácter Jovial A Mundi lo vi yo Cuando empezó También a dar Sus primeros pasos En la danza Mundi es bailarín Pero además Luego fue también Director artístico Y compartimos Muchísimos escenarios Él fue muchos años Asistente de dirección De Raúl de la Rosa Y viajamos Por toda Cuba En diferentes espectáculos Y Mundi Bueno pues también Interactó conmigo En muchos lugares Y te puedo comentar Que Mundi Siente un cariño Inmenso Sobre lo que haces En plano personal También te quiere muchísimo Porque lo ha expresado En varios lugares Sandra Para los minutos finales Tengo el mensaje De un buen amigo tuyo Pero ahora Sin imágenes Tienes que descubrir Quien es este excelente amigo Que también ha dejado Un mensaje maravilloso Cuando estás cumpliendo 40 años De vida artística ¿Está listo todo? Adelante Ay Dios Quiero felicitar a Sandra Por esos 40 años De vida artística Bien merecidos Porque Sandra Es voz Sandra es sentimiento Afinación Perfecta Una de las voces Maravillosas de Cuba Sandra Tiene Un timbre de voz También maravilloso Sandra Se cuida mucho Cuando quiere Que le hagan un arreglo Ella sabe Hasta donde puede llegar Y por eso se ha mantenido Esa voz tan maravillosa Siempre ha mantenido Esa voz maravillosa Tuve la dicha De trabajar con ella Muchos años Con el grupo origen Donde interpretó Varios géneros De la música cubana Y a la vez Me siento orgulloso Ya que interpretó Algunos de mis temas En dicho grupo Y entonces Al enterarme Pues De De ese homenaje Que le van a rendir En la televisión Tunera Pues Le deseo Que tenga En su carrera artística Le deseo Que tenga Muchos Pero muchos Éxitos Lo mismo Éxitos Nacionales Que internacionales Porque ella Es internacional También Así que ya Tu sabes Sandra Mi gran amiga Te deseo Lo mejor Y tu sabes Que siempre ha sido Mi preferida Siempre te lo he dicho Un beso Y cuídate Ernesto Díaz Ernesto Díaz Músico Amigo Vecino Una persona espectacular Excelente Excelente persona Ernesto Díaz Ernesto Díaz Como le decimos Todos cariñosamente Ernesto Díaz Sandra Durante nuestro programa Hemos disfrutado De los mensajes Que te han enviado Tus amigos De un poco De historia Que nos hiciste De estos 40 años De vida artística Y también hemos disfrutado De la música Eso Los temas Que te han marcado Durante estos 40 años Pero estás pensando Unir todos estos temas Para un concierto Quiero decirte Que mis compañeros Y colegas Se han encargado También De decir por mí Mi trayectoria Durante también Estos 40 años Ellos también Ha sido parte De mi vida Y por eso Les agradezco También A todos Esos criterios Tan bonitos Que han tenido De mí Muchas gracias De verdad Y el concierto Bueno El concierto Estoy soñando Recuerda que Estamos en esta etapa De COVID Y no sé Si por fin Se podrá hacer Para agosto Tenemos pensado Hacerlo para agosto Quiero hacer una mezcla Estoy soñando Soñando Una mezcla De De géneros musicales Donde pueda desdoblarme Ya sea desde el bolero Hasta quizás Un song Una balada En fin Pasar tan bien Quisiera hacer algo A guitarra Sola En fin Tengo soñado Muchas cosas Quiero hacerlo Con música en vivo Sobre todo Por eso también Tengo pensado O tenemos pensado Que sea El grupo Primer Espacio Con el maestro Juan Borges Como director Que sea el grupo Acompañante De este concierto Vamos a ver Si lo logramos Tenemos muchos Muchos deseos Y de verdad Que estoy muy Muy agradecida De las instituciones Y de Tunasvisión Que también ha sido Parte de mi vida Artística Porque no es La primera vez Que vengo aquí No es la primera vez Que grabo un programa Y todo el colectivo De Tunasvisión También me ha apoyado Muchísimo En este En este mundo Del arte Mío Mi arte Sandra Sandra No te voy a negar Que estoy muy emocionada De celebrar Junto a todo Nuestro colectivo Los 40 años De vida artística Que bueno Que mencionabas A la televisión Porque cada vez Que te hemos llamado Nos has acompañado Y nos has regalado De la fuerza De tu canción Y también Tu ternura Te estoy deseando Como siempre lo hago Muchísimos éxitos Que esa carrera Continúe con larga vida Así Con muchísima salud Si no es para agosto En algún momento será Pero los 40 años No pueden pasar por alto Este es el primer homenaje De todo nuestro colectivo De la televisión Y también del pueblo De las Tunas Amiga Muchísimas gracias Te vamos a despedir Con un bravo Bravo para Sandra Y el abrazo De todo nuestro colectivo Muchas gracias A usted le estoy invitando Para encontrarnos Por estos días Recuerde que aquí Hablamos sobre La más bella Forma de lo bello Por eso yo Quiero llenarte De color Tu intimidad Pintar de risa Tu impresión De soledad Irte cantando Por el mar Y la ciudad Tú te pareces Tanto a la felicidad En ese ritmo Tan difícil De lograr Y los matices Que no hay que retocar